Lo que dijo hace dos o tres días es que la UNESCO debe legislar para todos los planetas, dijo la vice. Esta fue la misma que decía que el dinero público no es de nadie, en consecuencia se podía gastar sin límite. Si además cogemos, por ejemplo, a esta reina y de la idiotez y del ridículo, que es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es el no va más de la majadería y la estupidez, verdaderamente no sé cómo nadie puede llamar inteligentes o que no son tontos a estos señores del Consejo de Ministros, porque es que parece que han salido de una auténtica escombrera. Por lo demás, a mí me preocupa mucho todo este tema de impuestos y no estoy tan seguro, como está Daniel Lacalle, de que esto sea pedir una cantidad muy alta para luego después discutir y rebajarla. Estos tíos pueden perfectamente ir a por todas. O sea, simplemente, simplemente el decir que se ha dicho, que está escrito en este documento infecto, que tiene 284 páginas y 120 o 130 de anexos, me estoy refiriendo al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que han enviado a Bruselas, en la propia AIREF, acaba de decir que no hay ni una sola propuesta concreta dentro de ese plan. Es el único país que no ha hecho ninguna propuesta concreta, excepto una, subir 80.000 millones los impuestos. Sí, es la única solución que tienen, subirnos los impuestos. Pero, claro, es que, fíjate, aun suponiendo que lo bajara algo y estuviéramos en 60.000 millones, es que estamos hablando del triple de lo que subió Rajoy cuando dijo que iba a bajar impuestos e inmediatamente al día siguiente de coger el poder lo subió. Estaríamos hablando de tres veces más. Bueno, me parece una barbaridad tan grande que lo que me sorprende es algo que diré después, pero cuando hablemos de Madrid y hablemos de Isabel Díaz. Señor Bermejo, ¿cómo ve usted el tema de los autónomos?